La cochinilla es un insecto originario de México que vive parásito en algunas variedades de tuneras. A diferencia de los machos, que son voladores, las hembras no tienen alas, viven pegadas a las pencas del nopal y están recubiertas de un polvo blanquecino. Después de la fecundación se hinchan y es cuando están dispuestas para su recolección. En la isla de Fuerteventura, Concha sigue cultivando la cochinilla en las tuneras para venderla después en seco. Hoy, como muchos días, con su cuchara de latón en una mano y la cazuela en la otra, ha salido a recoger la grana. Los meses de la primavera son los mejores para recolectar las hembras de este insecto parásito perjudicial para el nopal. Eso queda siempre así, lo que hace que si hay mucho tiempo que la cochinilla no se coja, se deja secar, se seca la tunera. Se va secando, se pulga. Concha, como todos los cultivadores de cochinilla, coge solamente los ejemplares grandes y deja los pequeños en la penca para que se vayan desarrollando y recolectarlos unos meses más tarde. Eso es segundo, eso es segundo a que se vaya saliendo, porque ahora mismo yo quito este y a lo mejor dentro de un mes, un mes y pico, voy cogiendo la que está granada y dentro de un mes, esa chiquitita que se vuelve y sale con más fuerza. Aunque la cuchara tradicional para recoger la cochinilla está diseñada a propósito, no se puede evitar que algunos insectos caigan al suelo. Esa que cae al suelo pues salen los bichos y se pegan desde el tronco para arriba. Dice que la mejor semilla de cochinilla es la que cae al suelo. Ahora que nosotros procuramos que no caiga, porque ya se pierde mucha. La cochinilla fue introducida en Canarias a principios del siglo XIX como remedio para paliar la enorme crisis agrícola que sufrían las islas en aquella época. Hoy, este tipo de cultivo ha caído en desuso, pero Concha suele hacer diariamente una mínima recolección que le garantice un ingreso complementario. Los insectos que Concha ha recolectado son las hembras fecundadas de la cochinilla que están en la fase de desove. Para semillar otras tuneras con el parásito, introduce pequeñas cantidades de insectos en saquitos que, después, colocará sobre las pencas, infectando las plantas. Se llena y después se van cambiando una penca en otra para que salgan los bichos. Y en las pencas nuevas es mejor que en la penca vieja, porque la penca nueva sale más fuerte. Y se pone la nueva y se va cambiando, por la mañana y por la tarde. El proceso de semillar consiste en que los nuevos insectos se cuelen por el tejido de arpillera y se fijan en las pencas del nopal para iniciar su ciclo vital. Si hay sol, sale más pronto, pero si está el día fresco, se debe tardar más, porque no desove a la cochinilla. Cuando los nuevos insectos hayan prendido en la penca, Concha recogerá los saquitos y aprovechará las madres para su venta en seco. El principio colorante de la cochinilla es el carmín, o ácido carmínico, que se obtiene de los cuerpos de secados de las hembras ya fecundadas. Pero para aprovechar su poder tintóreo, Concha debe matar los insectos antes de su secado. Para ello, los frota con sus manos, en varias ocasiones, durante un par de días. Una vez muerta, la cochinilla en verde pasa al proceso de secado, que consiste en dejarla extendida algunas semanas bajo los rayos del sol. Pues por lo menos dos meses, un mes y medio, dos meses. Se tarda para secar. Si se pone al sol, no, si se pone al sol, se seca más pronto. Yo unas veces la seco el sol y otras veces la seco. Con el paso de los días, la cochinilla va perdiendo humedad hasta tal punto que para conseguir un kilo de insecto en seco, hacen falta tres kilos en verde. A mediados del siglo pasado, la exportación de la cochinilla, principalmente a Londres, tuvo su mayor esplendor. A finales de este siglo, llegó la decadencia en el uso de este producto para la industria textil. Hoy, por su origen natural y sin aditivos, hay una demanda de cochinilla como colorante en cosmética, farmacia e incluso en alimentación. Marino Elbaché, experta tintorera, utiliza la cochinilla en la tinción de lanas. Para conseguir la pigmentación deseada, debe calcular con precisión las proporciones de cochinilla que necesita para una cantidad determinada de lana a teñir. Para tener un color muy homogéneo, tienes que perder el tiempo en machacar muy bien los animales y en diluir muy bien con agua caliente. Ahora estoy virtiendo la cochinilla que previamente he machacado y he dejado el remojo unas cuantas horas para proceder al baño de tinción de la cochinilla. Cuando el agua con cochinilla alcanza la temperatura ideal, Marino Elbaché introduce las madejas de lana que quiere teñir y las tendrá en el baño hasta que hayan cogido el color deseado. Un lavado final de las madejas las deja preparadas para llevarlas al pelar y convertirlas en tejido. Según el mordiente utilizado antes de la tinción, la cochinilla dará diferentes tonalidades de rojo a las madejas.